Poco, si hay algo que recuperar lo encontraremos, pero los daños son graves ¡No se subieron! ¡Al ataque! ¡Rompiendo! ¡No se subieron! ¡No se subieron! ¡Ya está! ¡Bunker asegurado! ¡No se subieron! ¡No se subieron! ¡No! ¡Demaricadme! ¡Objetivo a la vista! ¡Acorten distancias! Droiden, rómpelo. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. ¡Habrá fuego! Neutralicen todos los objetivos. Sí, comandante. ¡Entendido! ¡Aquí! 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 ¡Libre! Está bien. Seguro que hay más. Los comandantes rebeldes ya se habrán ido. Pues vámonos. Estamos por la plataforma cuatro. ¿Hay un transbordador? No. No, pero sí Casastay. Aún mejor. Hay que avanzar con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, los acabaremos así como el resto. Hoy acabaremos esa escoria de una vez. ¡Aquí! ¡Aquí! No. ¡Aquí! Eso es imposible. ¡Aquí! Recupérense agentes. Nos lamentaremos luego. Ahora nos tenemos que mover. Listo, comandante Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos casas TAE Es la única forma de volver al corpus Agente Miko, adelántate Sí, comandante Sí, agente Hask, contacta al eviscerador Tengo que hablar con el almirante Sí, comandante Ahora mismo establezco la conexión Almirante, el escuadrón infernal está evacuando, Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante es no ordenada retirada Evanderaremos el sistema Ve a tu nave Sobrevive Enviaré las coordenadas de la recuadra Sí, señor Nos pondremos en contacto cuando lleguemos al corpus No entiendo qué pasó La trampa era perfecta Cometieron un error El alto mando pasó por alto algo crucial para variar No, tiene que haber algo más Los rebetes eran pocos y estaban en desventaja Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y pagamos por ello Comandante, eso es Permiso para hablar libremente Concedido Sé que estamos todos, pero eso sonó a traición Mira al cielo, Hask No es traición si es la verdad Atención, comandante Una patrulla rebelde se dirige hacia ti Gracias, agente Miko Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla Deberíamos bajar ¡Fuego! ¡Acabemos con ellos! Patrulla neutralizada Se lo merecía Comandante Veo una emboscada rebelde Servimos un transbordador y nos operan el número Sigue explorando, agente Veremos qué se puede hacer ¡No levanten la cabeza! ¡No levanten la cabeza! ¡Perdimos el caminante! Los rebetes los inmovilizaron Hay que ayudar a nuestros soldados ¡Vamos! Resistan en posición y contraataque ¿Escuadrón infernal? El imperio está evacuando a estos Que los rebeldes retrocedan Entendido, comandante ¡Vamos contigo! ¡Contraataque! ¡Lo bre轟o! ¡No levanten! ¡Contraataque! ¡No levanten! ¡No levanten! ¡Suscríbete! 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 ¡Destrózalo! ¡Suscríbete! ¡Destroza esto! ¡Suscríbete! 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 Comandante, por aquí. 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 Comandante. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Están desplegando tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho más. Mira, comandante. Preparate, agente. ¡Ataque! 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 Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que están listos. Puedo ver que están listos. Puedo ver que están listos. ¡Soldados! Vamos a recuperar esa plataforma y evacuar esta luna. Después se lo haremos pagar caro a la rebelión. Sí, comandante. ¡Estamos con ustedes! ¡Por el imperio! Los casas de ahí están en el nivel superior, comandante. No lo conseguiremos si no eliminamos a todos los rebeldes sobre el terreno. Pues es lo que haremos. Agente Hadley, conmigo. Cuando tú digas. A mi señal. ¡Abran fuego! ¡El camino! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Los blasters no podrán con este blindaje. ¡Abran fuego! ¡Ay! ¡Estoy quitando las ball! Agente Mico, informe de la situación Comandante, los revés estiré en la plataforma 4 Habrá que luchar para recuperarla Puedo ver que están listos Soldado Vamos a recuperar esa plataforma y evacuar esa luna ¡Abra el fuego! Los Blasters no podrán con ese pitaje ¡Está bien! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No te atacamos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Aplausos! 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 ¡Detrás de mí! ¡Aplausos! 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 Caminante Explorador abatido. Repito, AGSD destruido. Los rebeldes no vendrán, ni siquiera con más armamento. ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡Sigue disparando! Repete neutralizado. Tenemos la plataforma. Ve a los ascensores. Reúnete conmigo arriba y aseguraremos los traes. Sí, señora. Recibido. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida. Acá ven con ellos y aseguren los kazastai para escapar. Eliminar y a extraer. No, pregunto a una, mis traes. ¡Aplausos! 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 ¡Cantan a tu agarra! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Ajente Bingo, este es tu casa, Dai! ¡Te cubriré hasta que escapes! ¡No, vete ya! ¡Soy la primera en entrar y la última en salir! ¡Estoy despegando, comandante! ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy despegando, que me Valerie! ¡Gracias! ¡Muchas de jugador! ¡Vamos! ¡No! ¡No vien! ¡No vien! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Estamos al polvo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya está asegurado! ¡Nos vemos arriba! El almirante creó el escuadrón para que nunca volviera a pasar algo así. No sé. Cuesta creer que esto es lo que queda. Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelión. Por eso llevamos tanto tiempo luchando. Intentamos intimitarlos. Solo conseguimos enfurecerlos. Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio. Nunca he dejado de creerlo. ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará. Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse o morir. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Hase? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Obten las coordenadas de la reunión del almirante. Agente Hase, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Y bombardeos. Defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. Están acabados. Los bombardeos comenzaron el ataque. Uno más para tu lista. Así aprenderán. Agente K, informe de estado. Tenemos las coordenadas de la reunión, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Minko, destruyamos esos bombarderos. Agente Minko, destruyamos esos bombarderos. Agente Hase, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Comandante Casas aproximándose. Y bombardeos. Defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. No tiene energía de escudo. ¡Aquí está! ¡Sistemas de la escudo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí están acabados! Los bombarderos comenzaron el ataque ¡Ajue el disparo! Agente Hask, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Y bombarderos, defiendan el Corvus. ¡No tiene energía de escudo! ¡No! Los bombarderos comenzaron el ataque. ¡Casa abatido! ¡Esos bombarderos están destrozando el Corvus! Agente Hask, informe de estado. Tenemos las coordenadas de la reunión, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Minko, destruyamos estos bombarderos. Nuestro impulsor no aguantará contra los Y-Wings, comandante. Agente Hask, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Y bombarderos, defiendan el Corvus. ¡No tiene energía de escudo! Así aprenderán. ¡Los bombarderos comenzaron el ataque! ¡Buen disparo! Adiós, último aliento. ¡Esos bombarderos están destrozando el Corvus! ¡Están acabados! ¡Están acabados! Agente Hask, informe de estado. Tenemos las coordenadas de la reunión, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Minko, destruyamos esos bombarderos. Pueden ganar tiempo. ¡Uno menos! Nuestro impulsor no aguantará contra los Y-Wings, comandante. Los motores están casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. ¡Uno menos! Otro bombardeo como ese y el corpus está acabado, comandante. ¡Estás abatido! ¡Uno más para tu lista! ¡Los motores ya funcionan, comandante! Justo a tiempo. Agente Mico, ve al corpus. Yo te sigo. Comandante Bercio, ordena tu nave que se retire y reúnete conmigo en el emiscerador. ¿Señor? Órdenes clasificadas, comandante. Informaré en persona. Sí, almirante. Escuadrón Infernal. El almirante y yo nos reuniremos con ustedes más tarde. Entendido, comandante. Orla Novena. Orla Novena. Ola! ¡Esper marine! Arras 3. Felipe. Arras 4. Arras 5. ¿Quería verme, señor? Aproximate. El emperador ya no está. ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Bercio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. La Operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador. Y el primer paso para asegurar nuestro futuro, el escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objeto? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Como preparación para la Operación Ceniza, nos enviaron a los astilleros de Fondor. Agente Hask, nosotros reuniremos satélites experimentales para el destructor estelar intrépido y supervisaremos la seguridad de Morphreid. Agente Miko, al Corvus. ¡Gracias! Comandante, aseguramos los satélites. Bien hecho, agente. Morphreid informó al almirante que la Operación Ceniza proceda con lo planeado. ¡Atención! Unas naves rebeldes sentado en el espacio de Fondor. ¡Atención! 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 ¿Cuál es el plan, comandante? Mantenga el destructor a salvo. Los rebeldes no obtendrán otra victoria hoy.